Fernando, gracias a todos y a todos los organizadores por haberme escuchado. Empecemos con una observación que es muy apropiante, creo. Vengo de las ciencias exactas. Uno de los problemas de la planificación global que tiene que hacerse para el futuro es que los científicos deberían conversar entre sí. En este momento yo no veo científicos blandos y ese es uno de los problemas en los últimos 20 años que yo he estado encontrando. Igual pienso que la iniciativa del Senado es notable y ojalá mi propio Parlamento hiciera algo así en su comité de educación. Para poder hablar de materiales, lo que podríamos esperar por el futuro no lo puedo hacer sin poner los materiales en el cuadro más amplio de la energía porque están muy entrelazados. Escuchamos mucho de energía, pero no hemos visto muchas cifras. Así que voy a tratar de darle algunas cifras y después de eso rápidamente vamos a ir al tema de los materiales. Hay varios problemas que enfrentamos. Clima, agua, alimentos y energía. Y hay materiales que afectan todo, que son afectados por todo ello. Y yo les voy a dar mi opinión muy objetiva. Tengo que mirarlo así. Quisiera agradecer a la gente que me ha ayudado en la traducción de la presentación al español. Espero que eso les facilite poder seguirme a lo largo de la presentación. Pienso que esto es un desafío global y deberíamos hablar sobre ello como el desafío de los teravatios. Los teravatios es una unidad muy grande y les quiero explicar. Es unidad de potencia, no de energía. Yo estaba escuchando aquí y ya en este día y medio he oído el error común de mezclarlo porque no son lo mismo. La energía es la tasa en la cual usamos o generamos energía, la potencia. Uno paga la cuenta de electricidad en unidades de energía. Las estaciones que producen la energía eléctrica se hacen en potencia. Para poder permitir que las futuras generaciones vivan una vida como la que nosotros quisiéramos que nuestros hijos y nietos y bisnietos vivieran es un desafío enorme. ¿Y por qué? Les voy a dar tres razones y estoy seguro que hay muchas más. La primera es que determina el acceso a la mayoría de los recursos. Y aquí copio de Richard Smalley cuáles son algunos de los principales desafíos para la humanidad. Arbitrariamente definido. Puedes ver que hay varios que pueden asociarse directamente a la energía y otros que tienen una asociación muy débil o indirecta. De ser honestos, que todo es regulado de alguna manera por la población. Y realmente esto no sería políticamente correcto hablar mucho de ello. Y la energía barata ciertamente ha ayudado al crecimiento de la población. Así que no solamente a la población es el problema. La cantidad total que necesita el mundo para la energía, para la generación de energía en 2013, fue 18 teravatios. ¿Para qué es un teravatio? Son mil gigawatts y un gigawatts. Son mil megawatts y un megawatts. Son mil kilowatts. Y ahora volvemos a unidades que aparecen en algunos de los aparatos eléctricos. Yo no escuché un ejemplo de una estación de energía en Irrax & Hyatt, que tiene capacidad de generación de 2.5 gigawatts y una pequeña. Y abajo que dice que es eléctrico. O sea, se agrega más. Deberían prestar atención a eso. Pequeñas letritas son muy importantes y generalmente no se toman en consideración. Donde va la potencia del mundo cambia. Estados Unidos es el principal y su participación está disminuyendo. Chile es bien modesto, con una población de 7 millones. 0.3% no es mucho, pero lo notable aquí es lo que va a pasar pronto en el futuro. Es el África subsahariana, en que la cifra es 1.6%, de lo cual 1% es Sudáfrica. Toda el África subsahariana tiene el 1.6% para poner las cosas en perspectiva. Vemos a China y la India, que está en aumento, y Japón, que sorprendentemente va a la baja. Para completar esto, un teravatio es uno que tiene muchísimos ceros. Pero la manera más fácil de relacionarse a ello es que, por ejemplo, toda la capacidad de generación o la necesidad de potencia de energía de Canadá es menos de la mitad de un teravatio. El mundo es 80 y en 2050 hay futurologos y científicos e ingenieros que calculan y sus cálculos son tan precisos que podría ser entre 30 y 40, y no me sorprendería que al final serían 50 terawatts, lo que significa que vamos a estar 10, 20 o aún más terawatts en ese momento de potencia que incluye no solamente electricidad, sino que combustible. Un gigawatt, algunos de ustedes pueden conocer esta hipo, gran represa, la puse aquí, no es la más grande del mundo, pero es aquella que tiene el número que nos muestra lo que va produciendo, 12.5 gigawatts. Chile 19 gigawatts y un mega le da la potencia necesaria para Estados Unidos y un kilovatio puede enfriar una sala normal como esta. Otras cosas, vemos los vatios aquí, y vean todos los servicios que uno usa en el mundo, y hemos escuchado mucho cómo la información va a cambiar todo. En este momento es 34 gigawatts, que procesa 100. Recuerden, si predicen que en el futuro, que todo el mundo va a estar conectado todo el tiempo y que los datos van a estar todo el tiempo disponibles, bueno, hay que pagar esto en alguna moneda. Entonces, la mayoría de la energía generada por combustibles fósiles, renovables, hidro, básicamente, hidroeléctrica, y también un poco de energía nuclear. Eso no ha cambiado significativamente en las últimas décadas. Ahora, hay un problema con esta dependencia del combustible fósil, porque puede agotarse el petróleo. Sí, puede ser, pero lo que es mucho más seguro es que sea cada vez más difícil obtener un petróleo limpio y extraerlo baratamente. Entonces, mi edad, 67 años, Fernando no lo dijo. Y eso es importante. Lo que tenemos aquí son reservas y recursos. Reservas es lo que nos dicen los geólogos. Tenemos, no se preocupen del futuro, porque la tecnología que tenemos ahora nos puede permitir conseguirla. Recursos es lo que nos va a permitir obtener esas reservas. Aquí tenemos lo que se consume en 2010, vean, en petróleo. El gas sube significativamente, pero el petróleo es bien interesante, porque muchos años atrás, en 1971, yo estaba ahí y alguien paraba acá, me decía que había petróleo para 40 años. Eso es una constante tiempo independiente. Yo, o sea, ha habido petróleo disponible todo el tiempo que yo he estado y abocado a la energía. Pero ahora, Ahmed Saki Yamani, detrás de la OPEP, ha dicho que la edad de piedra no terminó por una falta de piedras, lo cual significa que la sociedad se está preparando para no ser totalmente dependiente del petróleo. Y también hay mucho carbón. Entonces, carbón, shale gas, bitumen, bituminosos, etcétera. Se pueden resolver los problemas, pero hay una comunidad que dice que no hay ninguna conexión entre el carbón y el cambio climático. No estoy de acuerdo con ello, pero prefiero no discutir en este momento. Más bien, les cuento que nadie discutirá de que estamos contaminando nosotros nuestra agua, aire y suelos. Y si usted quiere decir, ¿qué alternativas hay? El candidato lógico es la energía nuclear. No es muy popular decir eso, especialmente en un país sísmico. No es cierto, ¿por qué? Porque otra razón de que es un desafío tan grande es que hasta ahora, y no creo que el orador de ayer lo haya dicho, cada vez que cambiamos la tecnología en energía, la nueva tecnología siempre usa más energía por peso unitario que la anterior. Vean este histograma, les muestra antes de la domesticación de los animales, luego cuando se comenzó a usar el carbón en Occidente, en China fue antes, luego el petróleo, el gas acá. Pero hay este pequeño amarillo ahí, ¿no es cierto? Esa es la energía nuclear. Y si yo hubiese dado esta charla en los 50 o comienzo de los 60, hubiese dicho, problema resuelto. Una nueva tecnología que podemos adoptar. Hoy día sabemos, especialmente después de Chernobyl, Fukushima y Three Mile Island, esa no es la situación, o sea, no es así de fácil. Entonces, tenemos que cambiar sin seguir lo que siempre se ha hecho antes. ¿Hay alternativas? Claro, sí. Y vuelvo, nuclear. ¿Por qué nuclear? Porque tenemos este reactor de fusión nuclear relativamente seguro, lejos, y por suerte no estamos cerca a ellos. Y lo otro es, ese es el sol, y luego el otro es gravitacional, la luna. Y todo lo que es solar, eólico, es nuclear porque viene del sol. Y también la energía geotérmica es también descomposición radioactiva de la Tierra. Y tenemos algunas cosas como las mareas y el viento. Son estas las opciones. Ahora, dejé de lado algo. Las energías renovables que tenemos en nuestro planeta, y ojalá que los chilenos reconozcan este mapa porque será difícil para otros. Tenemos geotérmica, y les doy tres cifras, la que se usa hoy, en cuanto a lo que sé, de las distintas investigaciones que he hecho, cuando es accesible con la tecnología de hoy y del futuro. Y luego lo que hay ahí, no tenemos ninguna idea de cómo conseguirlo, y se lo voy a dar el ejemplo cuando lleguemos a eólica. Geotérmica, buena fuente en la cual invertir. De todas maneras, vean aquí, ahí en la represa, Three Gorges en Brasil, y todo lo que se ha dicho. Y biomasa, si tomamos toda la tierra cultivable del mundo, podría ser cultivable con 5 terawatts, pero falta el agua. En este momento tenemos 1.9 terawatts, pero solo 0.2 teravatios es sustentable. Y si no saben por qué, miren el mapa, y miren esas áreas donde la fuente del combustible es madera, y esas son las que contribuyen a este 1.7 teravatios. No es sostenible. Y luego está la eólica. Está muy bien, tenemos mucho ahora, más de 0.32 teravatios. Y es un sustrato, eso es lo que se obtiene si todo funciona bien. Si usted no es tonto y coloca el parque eólico donde debe ponerlo, debe dividir este número por tres, a veces por más, para obtener la generación de potencia contigua. Luego está lo que uno cree que puede obtener, hay distintos cálculos, aquí le di dos. Y luego aparecen los 50 teravatios. ¿Por qué es distinto? Y es distinto, bueno, se lo puedo ilustrar, mejor, usando algo del hemisferio sur. Los años 40, es decir, no, los 40, los 40, esa latitud 40 en el sur, tienen vientos fuertísimos, las aves lo demuestran. Vean ahí qué es lo que hay tan azul. Ese azul es agua, significa que tienen que aprender a colocar parques eólicos en la mitad del océano. Y si lo logran hacer, ¿qué vamos a hacer con la energía que se produce? ¿Cómo llevarlo? Y luego tenemos solar, otro solar, y ahí en cada instante tenemos que suministrar, cada minuto que uno pueda obtener de sol, significa energía en otro solar. Luego ahí tenemos el resto de los solares. Si tomamos 100 nomás, porque hay mucho azul en el mapa, ¿no es cierto? Y se obtiene 10% de eficiencia. En este momento lo están haciendo a 0.16 terawatts. Ahora el AP significa otra cosa. Si yo soy bueno para colocar los paneles solares fotovoltaicos, por ejemplo, en un desierto, entonces solo divido por 5. Pero hay algo que falta, y es almacenaje. Esta tarde va a haber una interesante sesión sobre el tema. ¿Por qué es tan importante almacenar? Hay muchas posibilidades de almacenaje, pero la posibilidad que es barata y útil en cuanto a cantidad, esencialmente es en hidroeléctrica, y eso no siempre está disponible, ¿no es cierto? Es hidroeléctrica y no siempre está disponible en todos los países. Otra cosa que se necesita son los combustibles. ¿Por qué? Porque los combustibles realmente son paquetes de energía que son difíciles de superar. ¿Dónde estamos hoy día? La instalación fotovoltaica más grande hoy día es en California, 0.55 gigawatts en peak, y esto se lo he traducido en cuanto a electricidad continua, por lo tanto es EIC. Al final del 2014, el mundo globalmente, la capacidad instalada de potencia voltaica global era 0.15 teravatios. Y al final de este mes, supuestamente, van a ser 10 gigawatts más. Ahora, tenemos a China, su objetivo después del 2012 es que todos los años agregar 0.01 teravatios año. Esta es la meta más ambiciosa de cualquier país del mundo. Vamos a volver a China. Digamos que queremos tener 4 teravatios de energía continuamente de fotovoltaico. Necesitamos 4 teravatios EC. Primero, entonces, hablemos ahora de almacenaje. Aquí esta tira cómica les ilustra. Aquí cuatro robots que quieren jugar póker. Y uno de ellos no tiene su batería o la batería fotovoltaica se le acabó. Entonces, veamos. Energía eólica es cumulativa. La capacidad instalada cumulativa es mayor a la de los fotovoltaicos, aunque crece más lento y se ve acá. El complejo más grande de hoy día es Oak Creek, en el desierto Mojave, para obtener 10 teravatios de energía eléctrica continua. Tiene que construir tres de esas plantas. Y luego llegamos a China, que es enorme, 0.05 teravatios que va a construir anualmente. Biocombustibles, la producción de biocombustibles es 0.1 teravatios, que no está mal si uno tiene 50 veces más de energía almacenada. Hay gran diferencia entre biocombustible y solar. Ahora, digamos que queremos 10 teravatios de electricidad del carbón. Y he visto la capacidad de Chile. Volvemos a esta planta. Entonces, todos los días, ¿qué se necesita en los próximos 11 años? La planta en China ha sido 100 gigawatts de electricidad, lo cual me dice que si uno quiere, y este es un mensaje a los políticos, y si no, díganle, mándenle el mensaje. Si quieren hacer cosas como esto, no es un sueño, es lograble. Ahora, un poquitito sobre energía solar. Veamos el sol como fuente de energía. Ahora, también se puede, o sea, la energía solar, el calor solar directo se puede usar para calentar, pero también para enfriar. Se usa para hacer reacciones químicas, ¿no es cierto? Usando combustibles a altas temperaturas. Los procesos que existen no son económicos. Esto es la planta solar, la torre solar de mi instituto, cuando se hizo, se desarrolló el centro en Alemania. Y aquí se usa para obtener electricidad indirecta. Hay dos plantas a todo esto. Tenemos las empresas israelitas abajo, que fue construida en el 88 y sigue funcionando. Y la empresa, claro, se fue a la quiebra cuando cambió el subsidio tributario. Hay problemas, sin embargo, poca eficiencia en recolección. En grandes áreas. ¿Por qué? Porque nuestro reactor de fusión está a una distancia segura. Entonces, eso no hay que cambiarlo. Luego, cada vez que se concentra, como vieron en estos ejemplos, se pierde la luz difundida. Y este es un desafío enorme para la óptica moderna, que ha estado destinado... Se necesitan materiales inteligentes para que nos dé un poquitito de concentración de la fusión. Diariamente y anualmente varían las condiciones de clima, por lo cual uno necesita almacenamiento, como ya nos dijo el ministro. Tenemos esta cosa menor que no siempre se considera, que es el polvo. No sé cuántos de ustedes conocen el gran plan de la Unión Europea, que íbamos a poner grandes plantas solares en el desierto del Sahara y de ahí íbamos a llevar la electricidad a Europa. Ya estaba todo listo. Pero una cosa no tomaron en consideración el polvo. ¿Qué significa? ¿Qué significa lo que... Aquí ven lo que significa para los recolectores solares. ¿Cómo se limpian? Obviamente con agua. Pero en el desierto, ¿dónde está el agua? Es un problema. Y es un gran desafío para los materiales. Es imposible conseguir superficies que se autolimpien. En este caso sería para silicatos. Y hay bajo coeficiente de difusión de la luz. Y esto tiene que ver con la fotosíntesis natural. Y las celdas solares son procesos cuánticos. Hay un umbral. Y no se puede usar nada de la energía por debajo del umbral, que sería aquí, infrarrojo. Puede usar toda la luz por sobre el umbral, pero por cada fotón solo consiguen el umbral de la energía. Y no hay nada que podamos hacer sobre eso. Hay maneras inteligentes de resolverlo que la comunidad está probando. La primera manera de usar conversión directa de la luz es con biocombustible, porque usan fotosíntesis. Pero a largo plazo, yo personalmente pienso que vamos a chocar. Hay una estratega alemán del siglo XIX que prefería un soldado frío por sobre 100 soldados. El momento en que uno pueda cultivar algo en un determinado trozo de tierra, hay que asegurarse que se pueda tener alimento. Una solución intermedia, yo creo que esto es muy bueno. Tenemos la fotosíntesis artificial, que en este momento es un sueño, pero la vamos a explicar en un minuto. O la conversión directa de la luz a electricidad, celdas solares, de las cuales ya Fernando habló. Y mi área de investigación, yo diría decirles, del 2007 hasta ahora, hemos tenido lo que se puede llamar el Ani Mirabiles. Ani Mirabiles, años maravillosos, nunca ha habido nada parecido. No se menciona la chalda de Rifkin, que lo que se ha hecho en los laboratorios es impresionante. Las celdas solares van a andar mejores, pero por sí solas no pueden resolver el problema. Además, no almacenan. Por eso quisiéramos poder, al final, hacer fotosíntesis artificial en que ustedes usan el CO2, que está ahí, se reduce, se quema, porque hay un ciclo. Por eso aquí yo estoy a favor de encontrar maneras por almacenar el CO2, porque yo veo que el CO2 es un material que es valioso para el futuro, cuando podamos hacer fotosíntesis artificial. ¿Por qué es tan importante, son tan importantes los combustibles? Porque son un tesoro energético enorme. Aquí les muestro un galón, 3.8 litros de gasolina. Es el trabajo de dos caballos 25 horas, o 15 hombres en buenas condiciones en una semana de 40 horas. Todos son menos de 4 litros. O si como yo, a usted le gusta la energía solar, necesita un panel de 6 por 6 metros cuadrados durante dos días en condiciones óptimas tipo Atacama. Es por eso que estamos enganchados con los combustibles y basados en carbono, y hay buenas razones para ello. Lo que queremos hacer en el futuro, en relación a energía, necesitamos materiales nuevos. Buena manera sería convertir los materiales malos en buenos. Aquí vemos materiales terribles. Dave debería reconocer esto. Aquí lo que se necesita es que es un material que se repare por sí solo. ¿Qué es lo que es este material? Este es un celdas solares que está en el Hubble, en el telescopio. Si ustedes se acuerdan, la misión de reparación más cara del mundo se llevó a caso cuando alguien en la NASA tuvo la brillante y decirle a la gente que las celdas solares fallaron, había que reemplazarlas y bajarlas a antiguas, y eso es lo que hicieron, y eso es lo que ustedes vieron. Y no es que se hayan muerto las celdas, se apagaron porque necesitaban una pequeña reparación. Bueno, trabajamos en otro material que tiene un activo mecanismo de reparación de las células, y uno tiene que aprender a construir esos materiales. Van a escuchar mucho sobre eso en las próximas dos charlas. La nanociencia y los nanomateriales van a poder, tal vez, darnos materiales con propiedades que quisiéramos tener como autoensamblaje para obtener pintura solar, por ejemplo, pero muchas otras cosas también. Para todo eso necesitamos materiales y conceptos nuevos para materiales que requieren de energía. Ahora veamos a la conexión. La disponibilidad de energía sustentable define esencialmente la gama de materiales que se puede usar sustentablemente. Pero ¿qué hay de lo contrario? Y también es válido, resulta ser. La disponibilidad de los materiales sustentables va a limitar nuestra capacidad de utilizar recursos energéticos sustentables. Y esto es algo que va a ser la situación cuando hagamos una transición a nuevas tecnologías energéticas porque, en general, van a requerir materiales distintos de los anteriores. Y esos materiales son sumamente raros o intensos en energía. Bueno, no hemos hecho mucho. Recuerden, teravatios. Estamos hablando del desafío de los teravatios. ¿Tenemos la capacidad tecnológica para adaptar? Y si es así, ¿cómo? Veamos lo que es posible. Si hay una tecnología alternativa que sea económicamente viable que podamos pagar, ¿la podríamos implementar? Y si es así, ¿en qué medida? ¿Con qué rapidez? Verán unos ejemplos. Aquí, ¿cuán rápido es crítico? Porque no es algo que les convenza mucho a los políticos. Nosotros votamos por ello. Pero uno no puede esperar milagros en una semana o un mes o incluso un año. A veces hay que esperar 10, 20 o 30 años. Y si uno se acuerda nada más de todo lo que yo les he dicho, esto es lo que deberían recordar. Yo estoy postulando que la transición a nuevas tecnologías energéticas va a requerir un cambio en los materiales y energía. Las preguntas entonces son, ¿cuánta energía podemos cambiar sin causar grandes alteraciones a los estándares de vida? La otra pregunta es, ¿cuáles son las limitaciones en la disponibilidad de materiales para, de hecho, lograr hacer esas transiciones tecnológicas? Entonces, para poner eso en contexto, tengo que terminar mostrándoles dónde va la energía. Este es un cuadro muy generalizado de hacia dónde va la energía. El negro es lo que realmente nos interesa ahora, aunque el transporte y uso residencial y servicios comerciales naturalmente son importantes, pero lo negro es básicamente producción de materiales. Y se puede redirigir, aunque sea un poquitito. Sí, pensemos en transporte, pido disculpas por los decimales, yo diría redondeados aquí los números, agricultura, construcción, uso comercial, industria y recreación personal. Supongamos que vamos a lo obvio, el uso personal, tenemos que usar menos para transporte, pero menos de 10% de la energía va para fines recreacionales. Bajamos a 1.5% de la tecnología, pero sí es posible. Residencial, la mayor parte va a calefacción y enfriamiento. Servicios comerciales, podríamos tratar de recortar la energía, pero afectará a servicios muy importantes. Tenemos un buen ejemplo de la crisis del 2008. El hecho mostró que puede sobrevivir cortando un 10%, cortando 3.5% de la energía total usada. Y el procesamiento de materiales, ¿se puede redirigir ahí? Sí, es difícil, pero estoy seguro que se logrará, pero toma tiempo. ¿Y por qué no ahora? Hay cinco materiales que consumen más de la mitad de toda la energía para la industria de procesamiento de materiales. El acero, el cemento, el amoníaco, procesos Haber-Busch, aluminio y plástico. Y si ustedes miran eso, verán que sí, mucho va al acero, pero también a los demás. Tratemos aquí de derivar eso. Si ustedes quieren derivar eso, van a quedar cortos en otros. Es como la sábana que apenas cubre la cama y la puede poner en una dirección o la otra. Así que a corto plazo, eso no va a funcionar tan bien. Lo que necesitamos es nuevas ideas, como argumentaré al final. Y el consumo de materiales se puede mejorar a través de un aumento en la eficiencia. Si en vez de usar enfoque de arriba a abajo, podemos usar de abajo a arriba, como la impresión tridimensional, que puede ser una manera en la cual podemos recortar significativamente en ese lado. Otro argumento de uso de materiales de lo que es posible o no es posible es la abundancia natural. Aquí tenemos un gráfico de la abundancia natural de diversos elementos en la corteza terrestre, no en los océanos, pero es muy engañoso. Aquí puse cuatro círculos alrededor de cuatro materiales y esos cuatro materiales o elementos no se extraen directamente. Y los chilenos deberían saber, porque el selenio ciertamente es uno de ellos, y el indio. Ahora, eso es muy importante, pero los obtenemos como subproductos. Si hay necesidad tecnológica, además de esos elementos que son subproductos, significa que comenzamos a extraer más del producto primario. Y si uno hace el cálculo, por ejemplo, para cobro, para sacar más selenio, no podríamos aumentar más cobro en el mercado. Bueno, a corto plazo, esto es muy difícil. Hay ejemplos en que el selenio material crítico podrá ser caso cobalto, por ejemplo, por la guerra del Congo. Y se encontró una alternativa, como en cinco años se acabó la guerra y ya nos servía mucho, mucho de ese cobalto. A veces la inventiva funciona rápido, pero muchas de las veces toma mucho tiempo. El reciclaje puede ayudar, ciertamente, por lo menos en parte. Plomo estamos reciclando más del 90%, que es fantástico. Asfalto, que no mencioné, el 75% se recicla. Lamentablemente no podemos reciclar el cemento o el amonio. Hay otro parámetro que es cuán eficiente energéticamente es la extracción de los materiales. Este problema es con el MAC. Vemos aquí que hay una gran disparidad. Cuesta mucha energía y lo que uno recupere es un material. en cantidades muy pequeños, que quisiéramos aumentar y disminuir el costo para poder procesarlos. Esto va a requerir nuevos procesos que deberán desarrollarse, que requerirán mucho estudio. Conclusión, la disponibilidad de energía sustentable no necesariamente implica disponibilidad de materiales sustentables. Tenemos que mirar esto muy cuidadosamente. ¿Y qué podemos hacer? A corto plazo, y consideramos 2025, ustedes podrán ver que yo no veo datos trimestrales. Las evoluciones en la tecnología y la ingeniería. Los ingenieros van a tener que construir en la ciencia base que ya está en las ciencias aplicadas para poder ofrecer soluciones de corto plazo. Y por sobre todo, la conservación va a ser una de las cosas más importantes que se puede hacer y que puede hacer cada uno de nosotros. A mediano plazo, serían ciencias aplicadas en ingeniería y evoluciones en la ciencia básica. A largo plazo, sí, yo les he dado mi edad, así que no me cuesta mucho decirles lo que hay que hacer a largo plazo, porque yo no creo mucho en lo que ustedes escucharon ayer. Necesitamos la ciencia básica. Estimular, y en este momento tenemos un ejemplo de evoluciones en ciencia básica. Y a largo plazo, la ciencia básica es estimular revoluciones en ciencia. Esa es la forma en que funciona. Necesitamos esto por ideas nuevas, y para ideas nuevas necesitamos revolución en ciencia. Y espero que Chile, que tiene un país muy rico, podría ser uno de los líderes en ciencia básica. Y no permitir que otros tomenlos y tener simplemente el fruto de ello. Lo que se necesita es tener estudio, apoyo, sustento de la ciencia básica y una cultura de creatividad. Si usted persiste a largo plazo, y vengo de un país que ha demostrado que se logra, no es instantáneo. Esto, eso es un café, no instantáneo, es un café que toma su tiempo, pero se logra bueno. Gracias. Gracias.